Hola, buenos días, nenas. ¿Cómo están? Hola, niños. Buenos días, mis. Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? Bien, mis. Gracias. ¿Y usted? Me alegra. Muy bien también aquí. Muy contenta por el periodo que nos cedieron, ¿verdad? Sí. Sabemos que en este periodo nosotros no nos vamos a dedicar ahorita, ¿verdad?, a ver temas académicos, sino que yo necesito interactuar con ustedes, ¿verdad?, para saber cómo se han sentido, cómo les ha parecido el proceso de enseñanza-aprendizaje y situaciones así, ¿verdad? Pregunto, mis amores lindos, ¿les costó ingresar con el link que les proporcioné? No, mis. No, mis. No, mis. Sí, muy bien. ¿Me iba a decir algo, Dulce Castellón? No, de... Solo que no me costó ingresar. No me costó. Qué bueno. Y lo acabo de publicar, ya vieron. Rapidito están ingresando ustedes. Mis amores bellos, ¿me van a hacer favor de activarme la camarita? Yo sé que ahorita algunos todavía van a estar con sueño, ¿verdad?, porque de plano, pero... Cuéntenme, ¿a qué hora se levantaron? Ya lo estoy sin cuenta. ¿A qué hora se levantaron hoy, mis amores? Hace media hora, mis. Y con la pena, ¿verdad?, de que ya tenían que recibir la clase. Bueno, pero qué bueno, porque yo miro que ya... Creo que... Bueno, al menos todos los que he visto ya tienen el uniforme colocado. Se ven muy guapos, ¿verdad? Veamos, mis amores. Necesito saber... ¿Quién desea iniciar con una oración el día de hoy? Yo deseo que iniciemos con una oración. ¿Sí? Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojitos, mis amores. Y le vamos a dar gracias a Dios por el nuevo día. Por la oportunidad que nos da de poder vernos, ¿verdad? De poder estar unidos a la distancia. Por favor, mis hijos, van a apagar su micrófono todos. Y le vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad. Cerremos nuestros ojitos ahí donde se encuentran, por favor. Y nos ponemos en posición de oración. Señor Jesús, gracias te doy por este buen momento. Gracias, Padre lindo, por la oportunidad que nos da de poder hablar contigo. Gracias, Señor, porque tu Padre lindo has estado con nosotros en las buenas y en las malas. Y cuando hemos pasado momentos difíciles, tú nos has ayudado a poder salir de ellos. Gracias, Padre lindo, porque tú eres misericordioso con cada uno de nosotros. Eres bondadoso, Señor. Gracias, Padre lindo, porque sin ti no existiríamos. Sin ti no seríamos nadie, Señor. Te agradezco, Padre lindo, por la oportunidad que me das en lo personal de poder ver a cada uno de mis alumnos. De poder estar con ellos. De poder saber, mi Dios, cómo se han sentido cada uno de ellos. Te pido, Padre lindo, que seas tú la guía de esta actividad, Señor. Te pido, Padre lindo, que nos ayudes y que todo lo que hagamos sea de tu agrado, Señor. Te pido, Padre lindo, y te agradezco por la vida de cada uno de los jóvenes que están acá al frente, Señor. Ayúdalos, Padre lindo, para que ellos puedan salir adelante. Para que ellos puedan dar lo mejor de ellos, Señor. Ayúdalos, Padre lindo, para que todo lo que hagan, lo hagan con amor. Lo hagan con el deseo, Señor, de superación. Guarda, Padre lindo, los padres de Dios, la familia total, Padre lindo, de cada uno de los jóvenes. Señor, te pido, Padre lindo, que guardes también a la mía, Padre eterno. Guarda, mi Dios, la familia de nuestras autoridades. Mi Dios, de dirección, de coordinación, Padre lindo. Te pido, Padre lindo, todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amores. Gracias por este bello momento, ¿verdad? Alguien me puede decir, bueno, voy a ir, ahí guardan ahí el numerito que les voy a decir. Andrea, uno, Heiling, dos, Jensi, tres, Dulce Mayen, cuatro, Miguel Ángel, cinco, Jocelyn Rivas, seis, José Solares, siete, Ángel Rodas, ocho, Gabriel, nueve, Alejandra Cifuentes, diez, Danilo, once, Jennifer Carrera, doce, Dulce Castellón, trece, Dayanara Franco, catorce, Génesis Ávila, quince. Muy bien. Veamos, mis amores. Yo voy a hacer el número cero. Yo voy a iniciar. Fíjense, mis hijos, que ya llevamos nosotros dos unidades culminadas, ¿verdad? Bajo esta situación que estamos viviendo. Y nos hemos tenido que ir adaptando a situaciones nuevas, ¿verdad? Yo sé que ustedes, por ser jóvenes, pues tal vez están un poquito más adentrados a lo que es la tecnología, ¿verdad? Pero, sin embargo, a algunos les ha estado costando esta situación, ¿verdad? Yo en lo personal me he sentido muy bien. Me he sentido también muchas veces preocupada, ¿verdad? Porque veo que varios de ustedes no se han conectado a la clase y me preocupa el rendimiento académico, ¿verdad? De cada uno de ustedes, como también me preocupa la situación emocional que usted esté viviendo, ¿verdad? Yo quisiera saber en este momento, recordemos, mis hijos, que esta es una hora súper, súper importante, ¿verdad? Quisiera saber que usted me cuente cómo se ha sentido, ¿verdad? Qué desea que mejoremos, cómo le han parecido las actividades. ¿Usted considera que está aprendiendo o cree que hay momentos en los que no sabe ni qué hacer y no comprende alguna instrucción? Necesito saber cómo se ha sentido usted en su familia, en el ámbito emocional, ¿verdad? Necesito saber de ustedes en este momento, ¿sí? Yo me siento bastante bien, como lo digo, preocupada en su momento también y con deseo de irnos superando cada día más. Muy bien, le doy el tiempo al número uno en este momento. Sí, Miss. Pues me he sentido agradecida primero porque tengo a mi familia completa, se puede decir, que estamos bien de salud. A veces sí me estreso un poco porque me cuesta a veces entenderle a esto, pero sí, se siente bastante bien y pues respecto a las clases, yo siento que ustedes nos están dando una buena enseñanza y aparte del que quiera aprender, pues aprende y el que no, también, ¿verdad, Miss? Entonces, eso es lo que ha pasado, digo, entonces, pues bien me he sentido y que todos están bien de salud también, ¿verdad, Miss? Porque aparte de mi familia están mis compañeros, entonces, eso sería todo, Miss. Muy bien, gracias, Madeline. Veamos, mis amores, vamos a utilizar una técnica. Cuando terminó hablar ahorita el número uno, va a ser usted quien le dice, cedo el tiempo al número dos. Si termina el número dos y va a decir, cedo el tiempo al número tres. ¿Estamos de acuerdo, sí? Muy bien, va, volvamos con Madeline entonces. Entonces, cedo al número dos. Mis, yo me he sentido, al principio, me sentí estresada porque nunca había estado mucho tiempo en mi casa y así. También me siento agradecida con Dios porque gracias a Dios mi familia está bien y no ha tenido ninguna complicación de salud. En el tema de las clases, a veces, no sé, Miss, no le entiendo al tema y como que me, no sé, Miss, me estreso demasiado y así. Pero, como dijo Andrea, el que quiera aprender, aprende y, pues, ahí estamos tratando de entenderle a todos los temas, Miss. Cedo el tiempo al número tres. Pues, yo me he sentido a veces un poco frustrada porque en ocasiones no le entiendo a las clases, pero, pues, trato de ver quién me puede apoyar con eso. Y, pues, ahí ya, pues, ya entiendo un poco más. Y, pues, con salud me he sentido un poco, estoy agradecida también con Dios porque mi familia está bien y las tengo a ellos. Aunque no a todos, pero estamos juntos. Se da el tiempo al número cuatro. Yo también me siento agradecida con Dios porque toda mi familia está bien de salud. y con el tema de las clases a veces sí se siente estrés porque no siempre logro entender del todo los temas, pero siempre trato la manera de cumplir con todas las clases y entregar las tareas. Se da el tiempo al número cinco. Solo pausa aquí con lo del, antes de empezar con el número cinco. Veamos, jovencitos, quisiera saber cómo usted se ha sentido, me interesa saber, ¿verdad? O sea, de manera general, pero detencámonos un poquito más con relación a la clase de la que yo les imparto. Así a mí me sirve para ir mejorando las situaciones que probablemente yo he estado fallando, ¿verdad? Porque me interesa darles una enseñanza de calidad. Me interesa que usted así con toda la valentía del mundo, usted me diga, miren, disculpe, pero en tal tema o en tal momento yo me quedé a cero, ¿verdad? O medio comprendí o quisiera que usted me apoyara en eso. Y yo con gusto los voy a apoyar. ¿Estamos de acuerdo? Se da el tiempo al número cinco, ¿verdad? ¿Sí? Correcto. Ya me siento normal. Me siento, este, bien de salud. Y yo estoy feliz de que estoy recibiendo mis clases. El tiempo al número seis. Pues, Miss, yo igual me siento bien, agradecida. No he estado de todo bien, pero trato de salir adelante. En las clases me ha ido bien. Esta semana no mucho le entendía el tema. Pero, ahí fui, le voy entendiendo más o menos. Se da el tiempo al número siete. Pues, yo me he sentido bien y agradecido con Dios. Y respecto a las clases, no me ha costado mucho, pero sí se siente un poco estresante a veces. Se doy el tiempo al número ocho. Yo me he sentido bien, gracias a Dios. Toda, 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 toda mi familia está bien. Y por las clases, sí le voy entendiendo un poco mejor. Le cedo el tiempo al número nueve. Bueno, yo, en lo que respecte, he estado, digamos, deprimido, a veces molesto, frustrado, ya que nunca, ya que mi familia me exige más de lo que puedo dar en el estudio. Normalmente, solo trabajo, ya que no estoy así, digamos, ¿cómo se dice la palabra? Es que me estresa mucho, pero la cosa es que me exigen más. Y en el aspecto social, sí estoy feliz que mi familia esté bien, de salud. Yo también he estado bien, aunque he tenido mis cambios de nuevo, pero aquí seguimos. Pero lo bueno es que aún tenemos las clases y lo que me alegra es que han estado mis compañeros aquí. Y he podido ver algunos compañeros y eso es lo que me sigue motivando más para que siga más adelante. Les cedo el tiempo al número diez. Pues, yo también estoy muy agradecida con Dios porque toda mi familia está bien. Y con lo de las clases, sí, a veces me he sentido un poco frustrada, que no le entiendo al tema. Y sí me gustaría que las clases fueran más, no solo de dictar, sino que también como la suya, es mi norma, que ponen videos, imágenes, nos explican mejor eso. Yo siento que así entendemos más y ponemos más atención. Les cedo la palabra al número once. Buenos días, mis. Yo la verdad le doy gracias a Dios porque tengo a mi familia completa y espero que a mis compañeros también. Respecto a las clases, a mí la verdad muy me gusta, sí, prefería como antes, pero en sus clases se explica muy bien. Solo de que uno ponga de su parte y entienda. Esa es la palabra al número dos. Bueno, pues, yo la verdad me he sentido muy bien ya que tengo a mi familia completa y me ha tocado convivir más con mis hermanos, mis padres. Aunque también un poco triste porque dejé de tener ese contacto con las personas, con unas personas que quiero mucho. Sí, pero con respecto a las clases, al principio me ha costado demasiado porque no podía organizarme, pero ya le fui, ya le voy entendiendo más. Y con respecto a su clase, a mí yo la verdad considero que nos explica muy bien y he entendido todos sus temas. Pues, yo me he sentido muy bien. También muy agradecida porque mi familia está bien, sana, aunque ahora que estamos en clases en línea creo que es un poquito más de presión por todo lo que ha estado pasando. Y sí, me hace falta mucho, o sea, no sé por qué, pero me gustaba más asistir a las presenciales. Pero siento que ahorita está muy bien y que sus clases, yo sí les he entendido a todos y también que me gustan mucho. Y les doy la palabra al número 14. Pues, yo me he sentido muy bien, gracias a Dios, toda mi familia está bien. Para mí es algo normal porque siempre estaba en mi casa, iba al colegio y regresaba y ya nunca salía. Quizás a veces hay algunos bajones, pero hay que seguir en la situación de ahora y ya. Y respecto a las clases, pues, a veces sí me cuesta un poco porque me distraigo, pero todo bien. No nombramos el número 15, ¿verdad? No numeramos hasta el 15, ¿no? Veamos. ¿Génesis, amiga? Bien, ¿verdad? Bien, mis. ¿Usted es el 15? Sí. Sí, pero tengo ya, vamos a ver, ¿quién se incorporó? Jorge creo que fue. Jorge va a ser el número 16. Empezamos, Génesis. No fue, mis, agradecida porque tengo mi familia, porque gracias a Dios todos estamos bien de salud. A su clase sí le entiendo mucho, mis, es muy bonita su clase. Hay otras que también les entiendo, pero a las otras son como que no mucho, pero sí me ha costado mucho con las clases porque no... No, hay muchas tentaciones aquí, mi cama, el teléfono, no sé, pero ahí vamos, poco a poco. Y les cedo la palabra al número 16. Buenos días, mis, yo he estado bien, bueno, he estado normal, gracias a Dios. Bueno, mis. Igual, Miguel, camarita, amor. Gracias a Dios, mi familia también ha estado bien y pues en su clase está bien, pero también estoy como dulce que me gustaba más asistir a la clase. Bueno, sí, está bien y todo lo que... Ay, pero eso no, ya me he perdido. Bueno, en su clase todo lo que usted hace está bien, va, porque sí lo entiendo y todo está bien, ya. Todo bien, todo bien, todo bien, ¿verdad, Jorge? Bueno, veamos, mis amores. Espero que lo que están diciendo el día de hoy no vaya a ser una falacia. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué les quiero decir con lo que les acabo de mencionar? De que no sea verdad, de que parezca verdad, pero no lo sea. Bien, entonces sí aprendimos el tema de la falacia, ¿verdad? Muy bien, veamos jóvenes. Es muy importante que cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos organicemos en casa también, ¿verdad? Como decía alguien por ahí, bueno, aquí muchas veces tengo más de alguna tentación, ¿verdad? Claro, eso es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Saber vencer las tentaciones, ¿verdad? Tratar nosotros de enfocarnos en lo que estamos realizando en su momento, ¿verdad? Y no distraernos por nada del mundo. Algo importante, mis amores, y es lo siguiente. Usted sabe que está en jornada de clases, ¿verdad? De 7 de la mañana a ¿qué hora es la última clase? A la 1 de la tarde, ¿no? A la 1 de la tarde. Entonces, ¿verdad? Pedirle de favor a sus papitos, mira papito, mira mamita, ¿verdad? En este momento yo voy a estar solito, solita, ¿verdad? Voy a prestar atención. Si el teléfono no le está sirviendo para la clase, llévatelo, por favor, llévatelo, llévatelo, ¿verdad? Porque me están... Si el gatito que se nos va a colocar por ahí nos quita la atención, arriémoslo, ¿verdad? Entonces, tratar la manera nosotros mismos, mis amores, de irnos organizando, ¿verdad? Tratar la manera de tener una mentalidad que diga, bueno, yo quiero superarme, ¿verdad? La situación que mi país, que el mundo está viviendo, no va a ser motivo para que yo me acomode hasta cierto punto, ¿verdad? Para que yo diga, ah, solo le mando una foto a la maestra, la maestra ni la va a leer, solamente va a ver, ah, es de bulanito. No, ¿verdad que no es así? Porque ustedes saben que cuando empijan algo se le lee detalladamente. E incluso a lo personal yo les he mandado a decir, bueno, por favor, tomarle una nueva fotografía porque no se puede leer, ¿verdad? Entonces, cuando la foto no va clara, yo no puedo ponderar una actividad, ¿verdad, mis amores? Entonces, importante, importante, ¿verdad? Que nosotros nos adentremos a lo que estamos realizando, ¿verdad? Sabemos, mis hijos lindos, que prácticamente el ciclo escolar lo estamos sacando nosotros a distancia, ¿verdad? Que sí, a distancia, pero en cercanía, se podría decir, porque acá los tengo a todos al frente, ¿verdad? Fíjense que sería muy feo, pero muy, muy feo, que yo estuviera hablando acá, nada más acabe con el nombre. Jorge Morales, Reche Mayen, Danilo del Cid, Génesis Avila. No, algo que a mí me motiva es verle el rostro a usted, ¿verdad? Yo sé cómo usted está recibiendo las palabras en este momento, ¿verdad? Porque yo lo puedo ver. Entonces, por eso les digo, es una educación a distancia, pero en cercanía también, ¿verdad? Porque nos podemos ver unos a otros, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo está la maestra, la maestra sabe cómo están ustedes, ¿verdad? Y que ustedes cada vez van más guapos, más grandes. Y la maestra cada vez va más bien, ¿verdad? Pero entonces, nos podemos ver. Y eso es lo importante, ¿verdad, mis amores? De verdad les digo, yo en lo personal disfruto, como usted no tiene idea, el momento en el que estoy acá al frente de usted. Para mí eso me llena de mucha emoción, de mucha alegría, de mucha satisfacción. ¿Verdad? Ustedes, si se habrán dado cuenta, muchas veces uno de maestro viene y probablemente enfermito, ¿verdad? Pero al estar con ustedes, ustedes no me van a ver. Buenos días, jóvenes. Hoy vengo enfermo. ¿Verdad que no? Ustedes no me van a ver así. Ustedes toda la vida nos van a ver con aquel entusiasmo, con aquel deseo de enseñar. Y nosotros pretendemos también que ustedes estén con ese deseo de aprender, ¿verdad? Ya en esta unidad, mis amores bellos, nosotros ya el día lunes les voy a compartir la primera actividad del libro de lectura. Lean ese libro, un libro hermoso, ¿verdad? Entonces, lea la instrucción, mi amor lindo. Si en la hoja dice, por ejemplo, bueno, yo les decía al inicio, lean donde dice para cuándo es la actividad, mi amor, ¿verdad? Porque así usted no se adelanta, tampoco se atrasa, ¿verdad? Porque en mi hoja de actividades yo les coloqué un cuadrito donde dice criterios a evaluar, ¿verdad que sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en esos criterios, ¿yo qué les estoy colocando desde el inicio? Yo creo que es el primer criterio que le coloco ahí. No se aceptan, como dice, ya se me olvidó un poquito. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? Vamos a ver. El primer criterio de evaluación que ahí dice. ¡Ey! Segundo básico. ¡Ey! Segundo básico. No se aceptan tareas fuera de tiempo. Excelente, mi amor, ¿verdad? Entonces, yo soy una persona bien organizada y yo quiero ganar mis puntos y quiero tener la nota total. Yo lo primero que veo es esa fecha, ¿verdad? Bueno, dice hasta abajo, es para tal fecha y a tal hora. Y me guío por el primer criterio. No, se aceptan tareas fuera de tiempo. Bueno, entonces, solo me llega la hoja. Yo voy a empezar a verificar esos datos, ¿verdad? Y otra situación, ¿verdad? Ver en dónde tengo que realizar las actividades. Porque muchas veces yo le coloco a usted, por ejemplo, página 202, 203, 204. Usted trabaja en clase. Pero, ¿qué hace usted? Me las trabaja solo. Cuando ya no está conmigo. Entonces, ¿qué ocurre? Usted está empleando un tiempo que le podría servir para distraerse un ratito. ¿Verdad? Entonces, si en la hoja dice que van a trabajarlo conmigo, ¡trabájenlo conmigo, mis amores! ¿Verdad? Bueno, sin 10, pero es que llegó el viernes y no lo trabajamos. Entonces, no se preocupe, mi amor lindo, si el tiempo no nos permitió. Porque yo no vengo aquí a darle una cantidad de información. Yo vengo a darle una calidad de información, ¿verdad? Aunque yo tenga planeado que tal día termine un tema. Y si usted no me lo ha comprendido, dígame si lo correcto sería que yo lo culminara si usted no lo sabe. ¿Sería correcto o incorrecto? No, mi. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi prioridad tiene que estar en el aprendizaje de usted. No en cumplir con una actividad para darle una nota. Esa no es mi prioridad. Mi prioridad es el conocimiento que usted adquiera, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tengamos una actividad que entregar y dice en la hoja, ¿se trabaja en clase? Se trabaja en clase, mis amores, no se me preocupen. ¿Verdad? Usted no haga nada más. Si tiene un tiempo libre en el que usted iba a hacer esa actividad, salga, relájese, ¿verdad? Tómese un poquito de agüita pura, un su licuadito, unas galletitas, qué sé yo. Y emplee ese tiempo para eso, ¿verdad? O platica con su mamá, con su papá, con su tío, con su abuelo, con su hermano, con quien quiera, ¿verdad? Y aprovechemos el tiempo. Como ustedes mismos lo decían al inicio, feliz y agradecido con Dios, o agradecida con Dios, ¿por qué razón? Por la oportunidad que Él le da. ¿Por qué razón? Porque Él le tiene a toda su familia con bien. ¿Verdad? Entonces, usted mismo me lo compartió y yo no se lo estaba diciendo. Yo no le dije en ningún momento, mire, Haylin, usted me tiene que decir esto, se va a prender este papel y me lo va a decir. No, ¿verdad que no, Haylin? Ustedes dijeron lo que sentía cada uno en su corazón, ¿verdad? Muy bien. Entonces, se me agregó todavía Rachel. A Rachel no la hemos escuchado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Rachel va a hacer, ¿qué número? Jorge era el 17, ¿verdad? ¿Sí? 16 era mi... Ah, Jorge era 16. Entonces, Rachel va a hacer el 17. A ver, le cedemos la palabra al número 17. Pero no sé cómo, qué o qué hay que decir. Ah, bueno, usted nos va a contar cómo se ha sentido. Con respecto a mis clases, usted qué decía, qué mejoremos, qué ha comprendido, todo, cómo se ha sentido hasta este momento. ¿El tiempo es suyo, Rachel? Pues, justamente, vamos a mandar con usted en el 17. Entonces, pero sí me he sentido bien. No sé qué, pero sí siento tan bien, no tengo que quejarme con usted. Veamos. Yo sí necesito pedirle un favor a todos, a todos en general. Mis amores bellos, demole prioridad a cada una de las clases que recibamos, ¿verdad? Ya sea educación física, ya sea lenguaje, ya sea matemática. La clase que usted esté recibiendo, dele prioridad, ¿verdad? Porque recordemos que todas y todas son muy importantes, ¿verdad, mis amores? Veamos entonces. Solo me voy a tener que ser un día, pero no sé si vamos a tomar la presencia de este momento. Y saben muy bien, mi amor, que para la clase de lenguaje usted debe ingresar por el otro link, ¿verdad? Sí. Yo terminando ahorita acá con ustedes, se los explico, no van a ingresar por este día ahorita, porque este es exclusivamente para grados guía. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Bueno, voy a... ¿Alguien más necesita comentar algo todavía, mis amores? Yo lo puedo escuchar. Y yo solo tengo una duda. Mi corazón. En la hoja de lenguaje, ¿qué habría que mandar? Ah. En la hoja de lenguaje nosotros vamos a trabajar hoy una actividad. Estoy bien ahí, José, Andrea, Gabriel, Miguel Ángel, sí, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar el día de hoy la actividad y, culminando mi clase, o unos tres minutitos antes, bueno, les digo yo, el tiempo está para que usted empiece a enviar sus tareas. Le toma fotografía y lo envía al correo, ¿verdad? Pero eso lo vemos hoy en la última clase. Bueno, mis gracias. Muy bien, bueno, veamos, mis amores, les voy a tomar su asistencia del día de hoy, porque solamente tenemos seis minutitos. ¿Diego Andana? No. ¿Ángel y Michelle? No. ¿Ávila Ramírez? Presente. ¿Ávila? Sí. Muy bien. ¿Josué? ¿Yennifer? Presente. ¿Esperanza? Presente. ¿Eilin? Presente. ¿Fuentes? Presente. ¿Arredondo? ¿Quién me habló? Alejandra, sí, ya le tomé, nena. ¿Arredondo? No está. ¿Carlos Danilo? ¿Paula? ¿Yensi? Presente. Me contestó ahorita, Jensi. Muy bien. ¿Britney, Dayanara? Presente. ¿Kevin, Estuardo? ¿Avi, Sofía? ¿Avi? ¿Carlos Alejandro? ¿Darling? ¿Irvin? ¿Kevin, Daniel? ¿Gesara? ¿Dulce, Juliana? Presente. ¿Dulce, Juliana y Reche? Presente. Bien, gracias. ¿No sé, Juliana y Reche? Muy bien. ¿Tayana, Mireia, Margaret Sofía, Jorge? Presente. ¿Emilio? ¿Melan y Daria? ¿Estefani, Nicole? ¿Miguel Ángel? Presente. ¿Yoselin? ¿Benito? ¿Benito? Presente. ¿Gabriel? ¿Presente, Miss? ¿Jose? Presente. ¿Andrea? Muy bien, cuéntenos esta. Muy bien, mis amores bellos. Agradezco mucho el tiempo que se tomaron para estar en este momento. Dígame si usted le ve productividad a este periodo. ¿Estará muy bueno el periodo? ¿Sí? Sí, Miss. Correcto. Nos enfocamos en saber, en conocer dos más. No nos enfocamos en que el día de hoy vamos a ver tal tema. El día de hoy vamos a ver, no, ¿verdad que no? Sí, tocamos temas académicos porque necesito saber cómo usted se siente, ¿verdad? Como ir elaborando actividades. Pero, vamos a, ya nadie tiene nada que compartir. Vamos a dar por concluida la actividad, mis amores. Me alegra mucho haber estado con ustedes. Y espero verlos en el periodo que corresponde al día de hoy, ¿verdad? Ya a la clase de lenguaje. Mis amores, por favor, su obra, si se las encargo. Porque ya el lunes comparto la primera actividad. ¿Sí, nena? Con una pregunta, disculpe. Las actividades que usted deja siempre tienen que ser el día que usted pone la fecha. Pueden ser días antes. Si no es para trabajar en clase. Ah, si no es para trabajar en clase, lo pueden enviar antes. Ahora, pero eso sí, mis amores. Todo, todo en un solo correo, ¿verdad? Porque me envían, aquí está la página tal, de ahí otro correo. Aquí la otra página, aquí la otra página. No, mis amores. Todo, todo en un solo envío, por favor, ¿verdad? Y con los datos que yo solicito en el asunto, ¿verdad? Número de actividad, de unidad, nombre de usted y el tema, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿alguna otra dudita, mis amores? Mis, la tarea de lenguaje y de lectura todavía tiene que convertirlo en PDF. Yo creo que a usted se le complica eso de convertir a PDF, ¿verdad? No es a usted, ¿sí? Toda vez me envíe las fotografías así bien claras, mi amor, en orden. Este la uno, la dos, la tres, la... Bueno, no importa. Mándemelo como a usted se le facilite, ¿sí? Toda vez se logre leer. Muy bien, mis amores. Entonces, nos vemos más tardecito en la clase de lenguaje. Así emocionados, ¿verdad? Como están el día de hoy, como están en este momento. Si los quiero ver más al ratito, ¿verdad? Entonces, mis amores, vamos a dar por concluida la actividad del día de hoy. Disfruté al 100% estar con ustedes. Y espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Se me cuidan mucho, desayunen bien y los quiero con energía dentro de unos momentos, ¿verdad? Bueno, nos vemos, mis amores. Adiós, mis. Adiós, mis. Adiós, mis. Adiós, mis.